bueno hoy os traigo el gameplay de un juego que me han dicho que tengo que jugar que me han recomendado muchísimo han dicho por tus gustos lo tienes que jugar y tienes que descubrir qué es lo que te ofrece este juego así que bueno vamos a la aventura a la que nos ofrece vale me han contado básicamente que sí que es la virgen macho parece un juego de de gameboy de esto súper antiguo me han dicho eso que el juego básicamente trata de la evolución de este tipo de juego perfecto ya me puedo ir podrás matar monstruos malvados y cortas cosas perfecto pues vale al uso a vale perfecto es desbloqueado monstruos el mundo estaba mejor sin ellos pero yo he abierto la caja de pandora no que me mata madre mía si son otros en serio son puñeteros toros vale parece no dispara menos mal que no dispara bien tenemos música yo estos puntos de guarda son como los del rpg maker bueno ya ha visto que el juego tiene un poco de sentido del humor o que gracioso hay que guay no tío vamos a ver no pueden haber cogido otro tipo de enemigos no tenían que ser puñeteros toros que ya digo menos más que no se ponen a escupir ahora no no menos más no se ponen a escupir bien y estos son los arbustos que había en pokémon rojo que lástima no los puedo cortar no tío murciélagos no por favor yo no sé si os pasa a vosotros pero los murciélagos son más peligrosos cuanto menos avanzado es el juego no no hoy me la he jugado está reservado para aventuras ágiles qué coño significa eso mira ves lo que he dicho tío puto murciélago en serio yo en serio tío pero si son del celda tío ahora entiendo por qué querían que jugar al juego ahora entiendo muchas cosas ala a casa y encima son tontísimo mundo abierto dios he vuelto a final fantasy 4 que voy a probar diferentes estilos de lucha vale sí de acuerdo ahora se le ha olvidado como luchar como como link 50 ponía 50 gliss lol vale perfecto oh tío me ha evolucionado ahora somos final fantasy 6 ah vale y ahora se acuerda otra vez de como se movía link jiji 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 Oh, pues sí que ha pegado el estirón, ¿eh? Ahora me hablarán, ¿no? Sí Uy ¿Cómo salvar el mundo con los... ¡Hsakabuchi! Vale, perfecto Referencias por todos lados De las buenas De las buenas Tío, ¿en serio? Ah, de Firos La guía última para todo Ese Miyamoto ¡Qué genio! Pues sí, la verdad es que sí Las cosas de cristal del norte Son un sitio peligroso ¡El fantasma de Kezka! ¡El fantasma de Kezka, tío! Sí, sí, confirmo Estamos en Final Fantasy VI A batalla forzosa Y alguien me está llamando por ayuda No puede ser ¡Ah, ah, ah, ah! Bien Pues, nada Únete al equipo ¿Se van a hacer magia? Imagino Bueno, si es que la dejo Claro Dios, es que hasta la ropa Me cago en... En serio, qué hijos de puta Es que hasta la ropa que lleva, tío Es que lleva la puta ropa de Aery No me jodas Que va de rosa Y han puesto una felpa roja En vez del lazo Para disimular, digo yo Ah, aquí están las cosas de cristal He olvidado preguntar de un hombre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Clink! ¡Dios, clink! Ya decía yo Fusión, pero vamos No pienso cambiarle el nombre Ni de coña se lo cambio ¡Clink! Me encanta Por supuesto que se lo dejo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El cruce extraño El cruce improbable Entre Cloud y Link Por lo que supongo Que el personaje no hablará ¡Hostia! Parece un dodongo Ligeramente... Magia, sí Cura Cura, cómo no Que ahora que lo pienso Si no hay puntos de magia Como tal Puedo usar la magia De esta chica Cuando me dé la gana ¡Ja, ja, ja! El fantasma de Kexca ¡Onda, mira mi personaje! ¡Habla! ¡Ya no es Link! ¡Ya no es Link! Desde luego a Kexca No se parece, ¿no? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira! Tienen las orejas puntiagos De las dos Tío, ahora sí que... ¿Se nota o no se nota? ¡Por favor! Vale, ahora sí se acuerda Cómo peleaba Link Le va y le viene Tiene... Tiene amnesia circunstancial Le va y le viene Regla de oro Donde haya monstruos Es que vas bien Reglas básicas De todo gamer ¡Mal! ¡Mal! No puedo romper los jarrones ¡Mal! ¡Qué juego de Zelda Que se especie Y no puede romper Yo los jarrones ¿Esto qué es, hombre? ¿Esto qué es? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! Una mazmorra De Zelda Al uso La anterior mazmorra Era RPG Esta es Zelda No, tío Sí Son igual de por culero Madre mía Qué coraje Le tengo yo A estos bichos Dios Esa puerta Es exactamente igual Que la del Phantom Orglas Tío Igual Una llave ¿Me quieres o no hace algo? Me pregunto Cómo tengo que hacerlo ¡Hala! Algo viene Oh, mi yo oscuro También me quiere sonar de algo Bueno, si es una réplica de mí Tendría que ser tan tonto como yo ¿En serio? Oh Zumba Welcome to Hawaii City Me quiere sonar Me quiere sonar a mí Un poquillo Voy a ir dejándolo por aquí Vamos a parar un poco Porque esto es un gameplay corto No me voy a pasar el juego Por si acaso queréis descubrir el resto vosotros Pero vamos con la cantidad de referencias que hemos visto Yo creo que ya tengo para un rato Seguramente me lo pasaré Pero hoy mismo Porque me lo ha dejado con muchas ganas Espero que os haya gustado vosotros Y a quien no lo conocía Que le haya entrado la curiosidad Que imagino que será muy fácil conseguir este juego Y nada Ya nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!